La presidenta de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad, Teresa Alvánez, informó que los votos para Leopoldo López serán considerados nulos en las elecciones primarias de la oposición. Aunque su imagen permanecerá en el tarjetón diseñado por el CNE. Personas que vayan a votar el día 12 de febrero y encuentren el óvalo con la cara de Leopoldo López, sepan que si oprimen el óvalo de la cara de Leopoldo López, su voto será considerado nulo y será contabilizado como tal. Esta es tarea fundamentalmente de los precandidatos, es decir, en este caso es tarea del candidato retirado Leopoldo López de informar a toda su plataforma, a toda la gente que simpatizaba con él, de informarles de que él ya no está más y de que él sugiere que si quieren votar por él o siguen simpatizando con él, voten por Enrique Capriles.